¿Viste que yo te conté de la Bozán? Que cantaba este tango, se llama Mambre, en el Maipo. A ver. Vuelvo a aclarar, yo no la conocí. No tengo esa edad. Andase del cuento a otra que conmigo has terminado. ¿Vos te crees que porque aguanto yo estoy en liquidación? Voy a darte vacaciones por tiempo indeterminado. Pa' que otra vez no confundas gordura con hinchazón. Ya me tenés requetear, con tanto grupo en almíbar. Me has hecho bajar diez kilos de un solo golpe traidor. Vos me haces ver la comida con gata lejo de marina. Y después andás diciendo que estoy flaca por amor. Che fresco de Goya, rey de Napolillo, sacudí el altillo y anda a laburar. Labura de guarda, aceite pequeno, chafé, pistolero o mozo de bar. Basta de vigilia. Basta de vigilia. Y si acabó el aguante, perdona el espiante. Y yo quiero vivir. ¿No ves que parezco? ¿Qué parezco, mozo? Un cacho de alambre. Que te aguante el ángel, la mujer faquil. Tu tranquilidad pasmosa es lo que más me subleva. Vos no te haces mala sangre de campañer como voy. Me tenés en el trapezo de la vida haciendo pruebas. Soy tu mujer, soy un bulto. Al final, ¿qué es lo que soy? No quiero correr más libres. Mi independencia ha llegado. Te dejo un ramo de olivos. Y que seas muy feliz. No vaya a ser todavía. Que de vivir a tu lado. Y de ayunar tan a menudo. Se me piante hasta el chasis. ¿Te gustó? Muy bien, sos muy buen intérprete. ¡Suscríbete al canal!